El secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín, dio a conocer que la Universidad Veracruzana tiene un adeudo superior a los 3.400 millones de pesos, producto, entre otros, de que la UB no ha pagado impuestos en todo el sexenio. Sin embargo, dijo esto no ha sido motivo para que el gobierno del Estado haya dejado de cumplir con sus obligaciones financieras hacia los jubilados y pensionados de la institución. Incluso recordó que gracias a las gestiones del gobernador Javier Duarte de Ochoa, se combinó que la universidad recibiera directamente recursos federales sin necesidad de triangulación. Que los datos que se publican en la carta en cuanto al pasivo, de más de 3.000 millones de pesos por cuanto hace al Instituto de Pensiones, así como los más de 400 millones de pesos por cuanto hace al impuesto del 3% a la nómina, son reales y son ciertos. Efectivamente, existe un diferendo con la universidad en cuanto a la obligación o no de pagar esos recursos que la propia ley establece. Pero tiene, conforme, como es patrón, a raíz de 1997, en que tuvo la autonomía universitaria, la autonomía universitaria que nosotros respetamos, queremos y que propiciamos, tiene también obligaciones que cumplir. Y una de ellas, de manera fundamental, es el pago de las diferencias que generan los jubilados de la Universidad Veracruzana en base al propio artículo 98 de la Ley de Pensiones. Aseguró que la acción inmediata es privilegiar el diálogo, aunque se podría proceder por la vía legal en caso de no alcanzar un acuerdo con la Máxima Casa de Estudios Veracruzana. Tenemos, en primer lugar, la posibilidad de hacer, de requerir fiscalmente a la universidad que el pago, tenemos la capacidad de ejecución fiscal, abrir un expediente de ejecución fiscal para poder requerir a la universidad el pago y en su caso, en el caso de que no lo hiciera, tenemos los elementos que la propia ley, el Código Fiscal, establece para poder hacer obligatorio el requerimiento. Y en el caso de las diferencias que se tiene con los jubilados en cuanto a las diferencias de salarios que se han venido acumulando, también tenemos por la vía administrativa, podemos implantar un juicio administrativo para exigir que se firme el convenio que habla el propio artículo 98 y en su caso exigir el pago de las diferencias que se ha generado en su calidad de patrón, la Universidad Veracruzana con los pensionados de la propia Casa de Estudios. Pero sí quiero dejar claro algo que es muy importante. El Gobernador del Estado, desde que empezamos a platicar y desde que empezamos a ver estos asuntos y que hemos venido haciendo y platicando con la propia, en lo personal, con la Secretaria de Finanzas de la Universidad, siempre ha privilegiado la postura del diálogo. El Secretario de Finanzas recordó que gracias a la intervención del Gobierno del Estado se evitó el estallamiento de la huelga en la UB. Durante la conferencia de prensa estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias.